¿Este barrio como se llama? Esa es la esquina del gato Ah, esta es la esquina del gato ¿Como esta esto? María, díselo, ¿estas con Remy o no? Un saludo ahí ¿Que dices mi hermano? ¿Que dices? Con Remy A ver, a ver, que están viendo El señor se los está viendo En Placata ¿El camión de la basura no pasa o que? Pasan las voces de la noche Bueno señores, estamos aquí en el barrio Esto es San Juan San Juan de Andrafrax Un barrio que se parece mucho así Físicamente a lo que es Los pajaritos Esos barrios así Entonces a ver que nos encontramos por aquí Bueno hermano, ¿Que pasa? Aquí haciendo un video Para Youtube ¿No? De los barrios así de Sevilla y eso Me meto por todos los barrios A la 3000 los pajaritos Y todos los bloques de Sevilla El barrio de San Juan gente que tienen babilla ¿Este barrio como se llama este barrio? El San Juan de Andrafrax La esquina del Gato Ah, este es la esquina del Gato Claro, porque San Juan de Andrafrax Será la barria del pueblo Y este barrio en concreto La esquina del Gato Ah, la esquina del Gato La esquina del Gato ¿Y que? ¿Como es esto por aquí? Por aquí muchas ratas Muchas ratas Muchas ratas ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué pasa muy bien hermano? Aquí estamos tranquilos Siempre Cada uno a su rollo ¿Sabes? Si, si No estamos con nadie Claro, claro No, no Me imagino que Veo un barrio muy Muy anímico Mucha gente Alegre Mucha música Y lo que se lo pasa bien ¿Sabes? Ya, ya Y Ahora te voy a llevar Para la calle de los Remi ¿La calle de los Remi? ¿Qué es lo que es? Remi y de José Cuello Ah Perdona mi ignorancia Yo tampoco Contra los dos ¿Quién es? Ese José Cuello Remi Está aquí Te voy a llevar Ah, que tú era José Cuello Remi Oye, perdón ¿Tú canta o qué? Claro, hermanito Ah, pues mira No sabía, no sabía hermano Tenemos algo por aquí Ah, pues mira, muy bien ¿Sabes? Aquí están mis vecinas Hola, buenas ¿Cómo está esto? María, díselo ¿Está todo el Remi o no? Sí Un poco tímida Tranquilito, hermanito Sí, sí No, no Veo buen rollo Buen ambiente Y esta parte ¿Qué se llama? San Juan Alto San Juan Bajo San Juan Alto Porque yo sé que está Yo sé que está Yo sé que está Lo que es Un saludo ahí ¿Qué dice mi hermano? ¿Qué pasa? Que buen lúteo ¿Qué dice? Con los Remi Con Flow Hola Hola Un parque Tiene un parquecito por aquí Vamos a ver el parquecito por ahí 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 Muy bien, tío Un show Me gustaría hacer un vídeo con música, ¿sabes? Sí, sí ¿Qué tipo de música haces tú? Un reggaeton Un reggaeton Un reggaeton No, no, pues ahora mismo yo voy a buscarte Y lo voy a poner aquí debajo Para que la gente, pues, ¿no? A todo el que quiera con la banda El que le guste, ¿no? Este tipo de música y eso Pues vaya a tu canal Tu canal de YouTube y eso Y a tu Instagram Y por lo menos Escucha tu música Claro El camión de la basura no pasa, ¿no? O que? O sea, a las 12 de la noche Ah, claro 12, 12 y media Tú sabes ya Sí, 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 sí Oye Ahí va más o menos Y tú, por ejemplo Ya que me dice que tú cantas y eso ¿Sueles soltar temas siempre? ¿Lo haces así por hobby? No, no, no Canta la música Pero lo hace ya de una forma Está intentando hacerlo de una forma ya profesional Soltando música siempre Está trabajando con una producción O alguna productora No, todavía no Todavía no Todavía no Vamos a empezar poquito a poco A decir Nos va un poquito bien La gente que viene por aquí Que en su mayoría A lo mejor es gitano Y eso, ¿no? Claro, claro Sí, tú eres gitano también, ¿no? Claro, claro Y siempre que Cuando estoy con gitano Hago prácticamente la misma pregunta En el sentido de que Eh Entiendo como que los gitano La música así como que Más le marca es El flamenco, ¿no? Claro, el flamenco, claro Y tú, ¿por qué te has descantado Digamos por 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 hacer Música urbana Ah, sí Me encanta esa música Me encanta Ya soy fan De todos ellos Me encanta Sí, sí, sí No, no, supongo Supongo Entonces, este Este parque Oye, pero un parque bien grande Aquí, ¿no? Sí Está bien Esta parte aquí Digamos que no Aquí para hacer un video Un video Y todo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Está muy bonito Está bien Siguiente Especial Cómo No 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 La cosa que siempre me topo en la calle, ¿no? Porque la gente, claro, es normal, ¿no? Que pregunte, ¿eso para qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Porque claro, si no conoces, yo que voy solo a los barrios, me meto solo y eso, y claro, pero yo no voy con ninguna mala intención, ahora, el que no sabe, pues es normal, yo lo veo normal, normal que... He visto allí en una casa ahí, a ver si nos enrollamos, muchas motos, tienen muchas motos los niños, si, no, 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 te preocupes, sí, 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 a ver si, ya te digo, yo también también hago eso ¿Dónde cumpleaños, por aquí, no, o qué? Esta calle, la misma que aquella, ¿no? Que se parecen todas las calles, ¿no? Que se parecen todas las calles Yo ahora te voy a dejar mi Instagram y eso, para que estemos en contacto ahí, tú me escribimos por directo y eso, y sin problema hermano, sin problema, de una, de una hablamos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Gracias! Esta es la moto que te decía, ¿no? A ver, a ver, ¿qué están viendo? Señalos de los estadios En placata Estamos en Crecil, loco ¡Ese de aquí, del barrio, no? ¡Tenc greyrol! ¡Oye, cuidado que te cae! adiós y las motos que no sacan las motos las motos del vídeo porque no lo sacan hermano un placer muchas gracias luego por dame una vuelta por este barrio aquella zona guía cual pertenece como se llama eso ya es para allá pero el cachito ese de aquí para el parque también es verdad no a mí me gusta mira 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 pues ya tú me conoces no ayer estuvo cuando el olillo claro voy a ir contigo que y eso está primero bueno pues nada mi hermano muchas gracias por darme una vuelta por este barrio la verdad que todo muy tranquilo y como yo siempre digo cuando uno va con respecto a los sitios aunque tú de entrada te vea un sitio que parezca así a priori un poquito complicado lo que sea no no tú vas con respecto tú le dices mira yo quiero hacer esto y seguro que te van a abrir la puerta no te lleve todo lo que tú escuches fuera de equi barrio que la cosa no son siempre así hermanito ya nos vemos bueno ponada saliendo de aquí de este barrio que hoy te han visto la gente muy encantadora acogedora cuando tú vienes con respeto tiene la puerta abierta siempre en cualquier barrio que tú vayas eso lo tengo yo más que garantizado así que nada un placer de haber visitado este barrio saludo y nada hasta el próximo contenido de la bendición la fea hermano pura y dura la fea tropical son unos bajos aquí esto no como los bloques que son como bajos llevo tiempo con ganas de verte quitarte ese traje hacerlo salvaje perdernos en un viaje al cielo subirte la luna bajarte como surgió ese tema con tu hermano mira hermano pues te lo digo te lo digo hermano de barrio porque mira a que se dedican ustedes a que que haces tú el día a día o la verdad eso que lo que hay aquí vamos también donde la mamá te voy a presentar donde yo vivo perfecto perfecto si me mando mira eso de ahí son todos los planes oye esto es lo que está muy bonito aquí no y está muy bien está muy limpito está muy bien pero mira qué bonita esta casa no yo respeto la decisión que tengo estudiar y eso vale pero yo me saca un título y mientras me voy agarrando en la música damos los pasos poco a poco tú tienes que ser bueno como tú eres exacto pero siempre con una mirada a ver a dónde la esa mirada hecha tú porque de todo el mundo tampoco se puede friar yo te digo la verdad el barrio es tranquilo para lo que se habla afuera tú no entiendes fuera se hablan hablando un día aquí yo lo estoy flipando hermano y ya y y y y y i